vine por la cámara aquí a mi a mi a mi clóset que aquí fue donde grabé ayer y se me cayó la cámara ojalá que me esté grabando bien me acabo de levantar ahorita es bien temprano amigos buenos días de aquí de parte de mar y ben blogs para su casita este yo creo que va a llover para acá por donde somos nosotros yo creo que va está lloviendo está lloviendo y la buena es que que yo estoy lavando un que rico huele me levanté a echar una máquina de lavar acá afuera estaba bien caliente pero qué rico huele afuera ojalá que no se me haga dañar la cámara se me cayó y ni le voy a decir a mi marido ando limpiando y recogiendo amigos porque ahora sale el camión ahora sale el eso nomás estoy mirando dejar todo recogido para meterme a bañar esto va para el camión estoy estoy recogiendo todo lo que va aquí lo que se queda aquí lo que no basuras y todo y como dicen todas ustedes amigas él lave las vasijas también yo tengo que recoger eso porque eso es basura 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 y lo del camión separado lo del camión separado tengo una hice un un vídeo de maquillaje en mi otro canal el que la quiera ir a mirar este ya he puesto yo mi canal aquí en este en este no no tienen que si quieren ir a mirarlo miren me acabo de levantar aquí a mi cafecito las noticias en la televisión y apoyar amigos eso es lo que hago yo cuando me levanto aquí en casita hasta rato y no cuesta agarrar la cámara amigos como les digo para grabar pero mi casa siempre está bien oscura por eso a veces que no les grabo aquí adentro mi día al día porque tengo que aprender todos los las de esas de la luz y está bien caliente afuera y yo tengo anex afuera porque lo quiero meter si lo quiero meter pero le hablo y no se quiere meter el para adentro y está bien caliente el perro grande tiene alberca él se puede meter pero anex no solo se mete a la alberca como el perro grande ahora anex se quiere meter a la alberca se arrima no sé si se quiere meter o no y él y el perro grande le hace a que el alberca de él miren estoy en la chacheada otra vez voy a voy a lavar aquí mi ropa y otra vez voy a lavar la ropa otra vez voy a doblar ropa que lave y mientras estoy echando ropa a lavar voy a echar todo lo de mi cama a lavar y este y acabé con el apoyo de todos amigos ahí tengo todo ahora lo hice en la cocina pues me estaba tomando el cafecito y apoyando a todos amigos de este blog yo creo que va a ser un blog pequeño chiquito porque esta cosa se hace así le digo a mi marido que sí que sí siempre no nos vamos a mover de aquí que yo hago unas decisiones locas un día me quiero mover otro día no pues esta casa ya está paga este no más que yo ya no quiero vivir aquí no que no amo a mi casa la amo la quiero la pagamos con mucho sacrificio pero yo personalmente ya no quiero vivir aquí ya no tengo niños chiquitos es una casa muy grande para mí no importa que no más somos yo y mi marido hay veces que si vienen mis nietos de aquí se quedan pero yo creo que mis nietos no hacen tanto mugrero como yo y mi marido en eso sí lo tengo por seguro ayer hice como les digo un tutorial aquí de maquillaje miren miren como me quedó todo aquí y luego me iba a ir con mi marido para un mandado y me quito todo lo que me hice y me fui con mi marido y luego dice mi marido así te vas a bajar no sé por qué no me no 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 me hallo no me hallo pero miren amigas les recomiendo estas están en el jc penny las compré son de 50 dólar y las las encontré por 10 dólar me compré unas yo y le compré unas algunas a mi hija miren miren son unas perlitas bien bonitas quiero sacar todo lo de mi joyería aquí y también quiero sacar todos los sartenes que no que no uso para irlos a donar a la salvi chanami porque realmente ya le ya le pregunté a mi hija que si quiere hacer un garaje sale y ella dice que no no tiene tiempo tampoco porque como está yendo para la escuela trabaja atiende a su marido y yo entiendo que los fines de semana los quiere para estudiar o para simplemente descansar pero si miren miren qué bonitos están estos me los voy a dejar puestos pues ya me cansé a andar sin aretes pero miren qué bonitos están qué bonitos están 10 dólares los recomiendo están ahí donde paga uno en el jc penny y están bien bonitos por 10 dólares yo creo que están bien bonitos ok hasta el ratito no sé por qué esta cosa que ratito se quita de focas pero miren ya les dije que había limpiado la cocina verdad y miren yo estoy aquí sola nomás con el puro cafecito ya mugre tres platos pero miren aquí lo que estoy haciendo porque le voy a decir a mi marido que que me haga una carnita no sé si la quiero que me haga afuera o que me la haga aquí adentro pero es que está bien caliente afuera pero yo ya hice lo principal miren con unas papitas con blanquillo tengo unas papitas con blanquillo hirviendo y eso lo que voy a hacer ahora y también miren si me voy por un mandado hasta puse hasta puse aguas en el freezer y tengo mi palito cada vez que que abra la freezer mientras que estoy aquí amigas he estado gozando es que estoy mirando todavía vídeos está ahí las puse en el celular que en la ventura no sé tu ritmo incluso con ustedes queridos estado que con el celular que tanto quieres y cambia te aspecto un modo para empezar a ahorrar hoy mientras que me tomo el agua fría me voy a hacer esto desde que lo agarré que llevan cuatro días que la tengo y la uso antes de acostarme para levantarme y todo el día así cuando tengo chance se las recomiendo se me hace que voy a agarrar otra como que será agarrar una pero ya se me va a olvidar para cuando ustedes miren este vídeo porque ando unos cuantos vídeos atrasada este de agarrar una para para sortearselas a ustedes porque sí que me encantó la chiquita es para aquí como les digo se siente bien frío y como también caliente afuera oh mi dios mío yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela también es que eso se acuerdan que vamos de la escuela y nos unieron toda la cara y ahora ya sacan de cosas y si nosotros sabemos sabemos lo que lo que es todo esto no es que el día de casadas de tener huecos ya no lo hacemos pero eso es esta como que se atora la grande como que se atora no sé si salió defectuosa como que se atora o es nomás para desvalarla porque se atora se atora se mueve bien un poquito a la otra me voy a fijar si compro otra pero oh mi dios mío y me encantó con las marcas de bebés amigas ahora les voy a tratar de grabar lo que sea aquí en esta cámara porque ya me fastidió esta cámara se pone borrosa cuando quiere y no sé a qué le moví y no sé si ahora que me vaya en el camión voy a estar grabando cosas buenas porque se pone borrosa cuando quiere ojalá que sí les haya gustado el estar yo aquí en la casa lo poquito que sí les grabé y lo mucho que no les grabé es porque me la pasé descansando amigas ahorita ya me siento bien descansada me siento bien 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 descansada que le digo a mi marido ya vámonos pero el camión todavía no sale esta vez que se desbarató el camión acuérdense que el camión este es un camión nuevo acuérdense que este es un camión nuevo que nosotros agarramos ya usadito ya viejito ya porque ya nos queríamos ir nosotros solos o el camión lo que se desbarató esta vez fue el harness yo no sé qué es eso en camiones pero como me lo explica mi marido es los cordones esos los cordones que conectan todo para la electricidad para el motor para el fuel injection todo todo soy yo lo que le entiendo es de que se tiene que pagar es todo lo que yo entiendo que se tiene que pagar y que el banco se va a secar porque lo que nos están cobrando amigas o dios mío lo que no sé mi marido sabe hacer todo pero hay veces que él solo no se tiene confianza y cuando mete el camión a componer él dice chinelas este yo lo hubiera hecho pero pues esta es una de las cosas que cuando te pega esa cosa de que no sabe si sí o si no no le quieres meter dinero que no tienes que eso este fue una de las cosas que tuvimos que hacer mételo a la agencia para que ahí lo lo compusieran y ya saben lo que te cobra una agencia pues y amigos entonces aquí voy a estar yo estoy recogiendo limpiando ahora me toca asear las alas o no me voy a dar una pasadita con una garrita compleja y como les digo lo que les pueda grabar se lo voy a grabar y acuérdense que los quiero mucho a cada uno de ustedes amigos bendiciones abrazos y muchos besos de parte de mario bien blogs porque este yo me acuerdo cuando no quería grabar y no quería grabar y no quería grabar y varios de ustedes me dijeron a vídeos a vídeos a vídeos a vídeos y y dijera yo hay pero mi vida esto y ahora estoy adicta en agarrar la cámara solo que les salga ojalá que les guste y entre más más quiero grabar pero todavía no me animo a grabar en las tiendas no sé por qué pero si lo voy a tratar de hacer amigas este me encontré a una persona también que quiere bloguear y estábamos platicando en la tienda y dice yo creo que yo no me animaría a bloguear en la casa yo creo que me animaría a bloguear mis compras y digo yo pues hace salir mucho a comprar y no le hace no pero lo poquito que hago me animaría a compartir y hago pues comparte comadre comparte pero bueno entonces hasta el ratito pero saben lo que tengo que hacer yo chicas es enseñarme a grabar y platicar con ustedes más despacito porque si siento que cuando estoy hablando con ustedes así no le hago porque yo como me gusta platicar y me gusta hablar este me necesito que enseñarme a platicar más despacito porque creo que digo yo antes de que se me vayan les quiero platicar esto les quiero decir aquello como les digo que no estoy impuesta de andar con aretes yo antes cargaba hasta hasta mi reloj yo tengo cosas guardadas que me compra mi marido y miren y él se enoja porque no las uso pero miren yo tengo este también y no lo uso porque en el camión no se puede en el camión no se puede pero él se enoja y dice dices que nunca te regalo nada y todo tienes y nada usas es que la vida de nosotros no es normal como no no fuimos una pareja normal una pareja normal un día me voy a bajar del camión chicas y ustedes van a estar conmigo me gusta poner toallitas de estas para aquí arriba del del shower aquí no más así porque así nada no me está gritando él quiero una toallita y estas también este pongo una aquí pongo una aquí para que así nada se enjuague a las manos whatever y así y también pongo una aquí y ahorita le voy a poner a mi cámara el palito ese que ese que dijo isabel para bloguear parece que yo lo tengo cuando lo enseñó parece que yo lo tengo y me lo voy a buscar me lo voy a buscar chicas yo sé que no muchas de ustedes miran todos mis vídeos como hasta aquí yo creo que ustedes ya no lo están mirando pero yo como quiera necesito que enseñarme a bloguear y necesito que enseñarme a bloguear sin mortificarme quien me dé más de tres minutos de su vida porque si sé yo miro ahí en mi en mis anélecs que ustedes no muchos miran mis vídeos hasta de comienzo hasta el fin pero está bien está bien es depende es depende de cada quien yo yo entiendo yo entiendo pero aquí voy a buscar mi palito entre todo el mugrero ahorita me lo encuentro yo sé que lo tengo porque cuando lo enseñó dijo es esta clase y yo también lo tengo no sé por qué no lo he puesto pero bueno voy a buscar el palito amigos y luego se los enseñó ahorita que lo encuentre voy a irme para acá para mi oficina yo primero me fijo a todos los vídeos cuáles están largos y cuáles están chicos son los que están largos los estoy oyendo y si tengo que ir a mirar algo vengo para atrás y digo ah mira esto es lo que tan pero mientras yo estoy haciendo mi quehacer también o tomarme mi cafecito ahí viene el correo pero yo no estoy preparada para ir para afuera y es más está caliente ando buscando el palito todavía amigas pero miren por eso es de que no debes que tener mugrero me lo encontré 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 ahora se lo voy a poner a ver qué tal es este este es el que habla de si tienen la canon g672 este comprense el palito y ahí está el palito amigas ahí está ya lo puse miro al ratito me encantó me gustó me fascinó es mi marido el que tengo en el teléfono man de amor y si amigas tengo tres este ya me colgó mi marido y como les digo ando en la chacheada ahorita viene mi marido para llevarme para un mandado que tenemos que hacer y también quiero ir al sam's como les digo yo todavía no me pongo a andar con la cámara enfrente de la gente como quisiera no soy vergüenzosa pero si soy de las que me tengo que acostumbrar a ti mientras que me acostumbro todo está bien pero mientras que no me acostumbro ahí viene mi marido por mí porque nos vamos a ir a hacer una un examen de drogas aquí en esta yo creo que en todos los trabajos te las piden este los exámenes de drogas así randomly y a nosotros nos tocó ahora el día que menos esperaba nos tocó a nosotros digo el día que menos esperaba porque este puse unas aguas ahí para porque ay era el día que quería chachear aquí se me congeló el agua miren en donde sea las puedo poner bueno ahora me tocaba hacer la chacheada aquí me quiero tomar unos dos de estos pero está hecho hielo y en la mañana me dijo vamos le digo no porque me vas a quitar todo el día y mira siempre se ocurre algo siempre pasa algo ahorita si me voy a peinar porque voy para una oficina pero a que no saben que a que no saben que la Mari me antojó de sus chilaquiles me antojó de sus chilaquiles que ahora este quisiera ya hacer unos pero no 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 tengo que esperar a ver qué pero si traigo muchos sueños si me pongo apenas les digo apenas me voy a poner a recoger este morero pero yo creo que hasta mi marido afuera mande amor oh mi dios mío ya me habló de mí ya me habló mi marido que viene por mí yo me voy a hacer una otra de estas ya 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 me adicte ya me adicte amigas aquí las ojeras voy a mirar a ver qué cuánto trabajo me hacen ya puse las papas a hervir y los blanquillos este vamos a mirar a ver qué a ver qué hacemos para cenar somos dos pero siempre se batalla haz de cuenta como que somos niños chiquitos nunca sabemos qué queremos hacer hasta que luego no vamos a gastar esta me tocó defectuosa porque la de arriba no quiere rolar se me hace que sí me voy a tener así como me gusta se me hace que esta se la voy a dar a mi hija y yo me voy a tener que comprar otra porque me encantó a lo mejor me encantó porque me refresca la cara bien super nice tengo que limpiar la cocina la cocina tengo que limpiar aquí la sala ahora me toca a sear aquí la sala ya amor ok amigas entonces hasta el ratito y las miro después ahí la puse para atrás para usarla al ratito estas chimpas de atrás nunca se me van a componer ok amigas aquí vamos nosotros para nuestro mandado y este como les digo quiero tantear la camarita esta con el palito porque no sé por qué se me está haciendo borrosa la cámara no sé por qué se me está tengo también la cosita esa que un día se los enseño para ponerlo aquí en la ventana por siempre que los quiero enseñar ya está la cámara ahí brotada si no se los puedo enseñar a ver si ahora es el día que se los enseño porque el palito está bien fácil de encontrar es nomás cualquier palito que le pones a la cámara y se para bueno amigos entonces ya estamos aquí donde vamos a hacer el examen para para seguir manejando verdad que a todo mundo le toca y a nosotros nos tocó ahora le digo a mi esposo que ya estoy temblando de hambre en todo el día no había comido hasta les dije a ustedes que me sentía muy bien ya nomás salí por un mandado de los que no me gusta hacer y ya tengo hambre me desmayo de hambre mi esposo dice que se te quite lo chiflado no sé si las tengo en 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 zoom pero se mira bien bien a ver entonces el palito no me sirvió para nada bueno tengo que bajarme porque ya me están apurando ok abajo el de este del agua amor abajo el de este del agua porque luego ahí te van a dar agua de la fea bueno bájalo vete me estoy poniendo los huaraches bueno antes de que lo oigan gritarme mira abajo ok ahí está el ratito ahí está ahí está ya salimos de ahí amigos y que si no estaba ya quería gritar yo le digo a mi marido tengo hambre y este señor le sigue platicando quería platicar conmigo cuando una mujer trae hambre sácala de donde está porque llévala a comer sus cogimos aquí en el Popeyes amigos vamos a comer aquí en el Popeyes ahí les grabo adentro a ver si puedo a ver si me dan ganas de de grabarles es que realmente sí tengo una hambre que no se la imagina ni modo ni modo te me estoy quejando porque si traigo hambre sorre 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 hasta me estoy desmayando de hambre ay ya ven me estoy y aquí este es el Popeyes este es el Popeyes bueno hasta ratito dije me voy a acabar la batería aquí con ustedes porque como queran de aquí vamos a ir para el Sam's y la cosa ya está blinqueando que no tiene batería como se me hace que ya aquí estamos en el Popeyes se me hace que ahí en el Sam's no les voy a poder grabar y yo quería grabarles ahí ahorita ya nomás estoy esperando que venga mi marido como les digo ahorita nomás estoy tanteando la cámara y el palito este que dice mi marido que ya no estoy diciendo palito pero eso es lo que es es un palito entonces aquí este yo creo que por el día de ahora yo creo que sí aquí se va a acabar mi vlog y fuimos a hacer el de ese lorín que hasta me agarré con el señor ese que me estaba haciendo el test de lorín porque él quería platicar pero ay yo ya atreva mucha hambre hasta hace meses tarde ahorita que venga mi marido van a decir ay esta vieja pero no importa no importa les estoy grabando el al como es al como es hasta que llegó amigos miren mi esposo se paró aquí en el Popeyes mmm ya mi vienen los bisquetes bisquetes este es el arroz mío el favorito de aquí no te voy a tomar de salón de salón mal de mal también rico siempre te comes tu bisquete nunca sabía yo que agarraba el bisquete pero bueno amigos entonces aquí no me voy a voy a comer para que no se me acabe la batería a ver si miren con un chile y pollo y este y agarre una de estas calientitas la bien calientita es una apple pie pero es que sí lo vuelvo a decir ya me estaba desmayando de hambre amigos y miren la papa de aquí por si alguien de ustedes no había ido la papa de aquí también tiene el baby y tiene carnita bueno está loquito a ver cuánto me dura la cámara aquí para enseñarles a cuál es el que me vas a comprar yo creo este no amor ese está bueno este tiene tres steaks este se mira más escogido tiene más mantequita yo creo que este es el más bueno y miren para eso venimos aquí al SEMS para agarrar la carnita esta que esta es la que mi esposo hace afuera ahí se va a meter mi marido para que miren que si les estoy grabando ahí están la hielera ahí está está bien frío para allá ahorita viene ahorita viene ay dejé la bolsa después miren ese es el que me encanta a mí está 10 dólares aquí oh esa es la morenita ese es el que vamos a llevar miren las flores estas qué bonitas miren le recomiendo esta bolsita de broccoli porque mi hija me dijo que vienen individuales bolsitas ahí en la casa se las enseño pero ahorita anda mi marido buscando este ya 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 agarre la cámara enfrente de la gente aquí mi marido anda buscando este anda buscando pumpkin seeds pumpkin seeds easy es la primera vez que la saco easy si se te queda mirando la gente como que si estás loca pero todo el mundo sabe que yo estoy loca no amor no va a haber miren mi marido la va a hacer de cajero ya para pagar y ya eso es todo lo que venimos a comprar aquí en el sam's amigos eso ya vamos de salida aquí está la de esta y a ver cuánto sale agárrate esta amor so ya ya me quedé con la palabra en la boca amigas ya se me está acabando la batería y que bueno que las pasé todo el día conmigo y aquí se acaba mi vlog y así no le voy a estar haciendo hasta que no se me acabe la batería se me acaba el vlog so aquí hasta mañana hasta mañana